Música No quiero mirar de nuevo A ese abismo sin final No querré contener mis deseos otra vez No sabré controlarme sin caer Vacilo ante tu mirada Traicionas mi verdad Tenerte entre mis manos será una dulce pasión Más en tus ojos yo he encontrado este dolor La ilusión me llevará Tras la luz que guarda tu portal Y durante un poco más Ya nada será igual Pero luego al despertar Querré mal decirte y morirás Con los sueños que en tu ser me encerrará Música La ilusión me llevará Tras la luz que guarda tu portal Y durante un poco más Ya nada será igual Pero luego al despertar Querré mal decirte y morirás Con los sueños que en tu ser me encerrará ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.